¿Sabes qué? La vida me enseñó desde pequeña a valarme por mí solo, por mis esfuerzos. Aprendí que por cada escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado. Y si a tu vecino le molesta tu progreso, que se mueran de envidia. Cuando tú me vistes que yo te frega y que te da la luz. Cuando tú me vistes que yo te frega y que te da la luz. Cuando tú me vistes que yo te frega y que te da la luz. Cuando me importa el corazón, cuando llegue a la rica y me saque el fredor. Que se mueran de envidia. Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia. Y no tengo la culpa que tú puestes en cero. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes gente crítica. Pero no que no mantienes, no. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. Siempre pendiente a mí, ya lo que me gano. Vamos a romper la calle con mis dominicanos. Para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en la palma en mis manos. Rular 24-7 dándome a pagar un caso. Y eso se mueran de envidia y vuelvan a rescarnar. Que de aquí a siete vidas me tienen que soportar. Saca la vida de tu voz pa' que pueda pestañear. Como yo en la Venezuela tampoco tengo rival. La traición es negra. Por eso hay muchas viudas. Tenía varias preguntas. Ya no tengo duda. A veces tu amigo te envidia. Tu enemigo te ayuda. Hay que darle diálisis a tu maldita. Gracias.